Ya, ya se ha aprobado la ley trans. Ya nos ha dejado, no solo nos han dejado el regalito de la sedición, el regalito de la reforma de la malversación, ahora ya la guinda del pastel. Otro engendro político del conejito de Duracell, más conocido como Irene Montero, la ley trans. Atención, voy a intentar explicársela un poco para que ustedes, que lógicamente en estos momentos están en esta cena de Navidad, no sea atragante ni el cordero, ni los langostinos, ni nada por el estilo. Lo que dice esta ley, libre autodeterminación del género, uno de los principales puntos, libre autodeterminación del género. ¿Saben ustedes lo que significa esto? Porque mañana, dentro de cuatro meses, usted puede decir que es un hombre, una mujer o no se sabe qué. ¿Vale? Esta es la ley trans de Irene Montero. Y lo estoy explicando así por encima, para que vea las aberraciones que ya van metiendo. Pero bueno, luego habrá, cuando empecemos a uruguar jurídicamente en ella, ustedes van a ver que esto es un auténtico cachondeo. Otro de los que nos trae, otro regalito de Irene Montero, dentro de esta ley trans, pues que los menores pueden cambiarse de sexualidad, o sea, puede cambiarse de sexo directamente. Los menores, a partir de los 12 años, ojo, ustedes que han tenido, la mayoría que nos están viendo, 12 años, en esos momentos ya tenían determinado cómo iba a ir su vida y por qué camino iba a ir su vida para que se puedan cambiar de sexo directamente. Bueno, sigamos, sigamos. Ustedes imagínense que, pues, quieren hacer terapias para no cambiarse de la sexualidad, etcétera. Pues han prohibido directamente las terapias de conversión. Muy de mejor a ti con todo. O sea, si se cambia usted hacia un lado, ya no hay vuelta atrás. Y, ojo, si está pensando cambiarse y quiere tener una terapia de conversión, también está prohibido. Serán multados e incluso podrán ir a la cárcel. Las personas trans tendrán acceso directamente a la maternidad. Ese sería otro punto de la ley trans. El punto quinto, dice, la diversidad LGTBI se fomentará en la educación. Ahí está. O sea, tendremos ideología de género, adoctrinamiento de género en las escuelas, pues, para todo. Regalo de una mirada. Como cuando los reyes magos traen caramelos. Pues, caramelos LGTBI, caramelos de doctrina de género a los niños para que no sepan ni dónde están y para que, lógicamente, pues, les surjan las dudas por todos lados con estos engendros ideológicos que lo que pretenden, lógicamente, es aborregar y llevar al ganado por el camino que quieren. No por el camino que a ellos les gustaría, sino por el camino que quieren. Lógicamente, esto es una táctica muy importante, amigos, porque esta gente no da puntadas sin hilo. Vamos a seguir. Las personas trans se incluirán en los convenios colectivos. A mí esto ya me hace mucha gracia, ¿no? Hay un artículo que es el artículo 14 de la Constitución que dice que todos los hombres y mujeres somos iguales ante la ley. Tanto de razas, de géneros y todos. Yo no sé por qué tiene que haber discriminación positiva a favor de unos o de otros. La Constitución es muy clara. No se puede discriminar a nadie, sea trans, sea hombre, sea mujer. Y no se puede hacer leyes que discriminen al hombre, a la mujer o al trans, o viceversa. Por lo tanto, esto de nuevo es un saltito más. No vamos saltando porque vamos creando igualdad según los colectivos. Vamos creando leyes ad hoc. Para este colectivo está ley con unos privilegios, para este otro. Pero eso ya pasó en la Edad Media, amigos. Eso ya pasaba en la Edad Media. A ver, conejito de Duracell, que ya pasaba en la Edad Media. Pero a usted parece que sus bárbaras leyes quieren trasladarnos a la Edad Media. Vamos a seguir, porque dice que habrá multas hasta de 150.000 euros por discriminación contra personas transsexuales. Hay leyes, hay leyes que directamente, si usted discrimina a cualquier persona, lo voy a repetir, ya las hay, las leyes en este país. Si discrimina a cualquier persona por razón de trazas, eso, etcétera, 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 sí hay leyes que le pueden multar o condenar. Pero sigamos, dice, legislar sobre, también se va a legislar, atención, esta es nueva, sobre personas intersexuales. Esto es complicado, perdonen, si a veces uno se, y ya lo digo con una sonrisa abierta, cuando uno no sabe explicar estas cosas, porque esto muchas veces es para traer un psiquiatra y que no sepa analizar los temas, porque van a legislar sobre personas que no se consideran hombres, pero tampoco mujeres. Atención, porque según esta gente hay un montón de géneros, hay un montón de géneros, dentro de, yo no sé, pero biológicamente solo hay dos, está el hombre y la mujer. Lo que dice la biología, lo que dice la ciencia, dice eso. Pero para esta gente, como quiere crear un mundo diferente y adoctrinado, pues efectivamente, amigos. Voy a seguir porque, dice, participará antológicamente en competiciones deportivas. Claro, lo que van a participar en competiciones deportivas. Ustedes imagínense, pues un hombre que dice cuatro, que se cambia, porque como decíamos antes, va a haber autodeterminación de género. Yo mañana me cambio de sexo directamente y me pongo a competir en un combate de boxeo o en un concurso de heterofilia o haciendo aletismo, jugando a fútbol, etc. Es lamentable, ¿no? Yo creo que es un intrusismo en lo que las mujeres han logrado durante todo tiempo. Que ahora, gente, biológicamente, que sea de género masculino se pongan a competir con ellas, creo que es una aberración que, lógicamente, va a acabar con el deporte femenino y va a acabar directamente con el deporte femenino en todos los sentidos. Pero sigamos. Otro punto y el décimo y ya terminamos con ellos. Atención. Otro logro de Irene Montero. Ese genio legislativo que todos los españoles tenemos que dar las gracias. Ese genio salido de Satur que ha recorrido el Congreso de Diputados y ha parido este engendro de ley. Atención que cualquier persona trans cuando vaya a la cárcel tendrá que ir al módulo que le corresponda según la sexualidad que él crea que tiene. Por lo tanto, no de sospechar que en algunas ocasiones haya violaciones de hombres considerados biológicamente hombres hacia mujeres. ¿Y todo esto quién? ¿Gracias a quién? A Irene Montero, el conejito de Uracel. ¿Le damos otro premio? Porque, amigos, luego lo comentaremos, ¿saben ustedes que Podemos está que tiembla por este engendro legislativo y cómo esto puede repercutir en la sociedad? Porque lo que hacen esta gente ya no es normal. Es de aurora boreal. Y, amigos, recuerden que no les engañen, que no les engañen las ministras feminazis. Porque la verdadera libertad ¿en qué consiste? En estar bien informados. ¡Gracias! ¡Gracias!